Más hermoso y más luciera, caballero, y el fondo de Aranta reluce la acera, Arantaranta. Hola, muy buenas tardes, noches, tardes para ahí los que estáis en Sudamérica, noches por aquí los que estamos por España. Es un placer poder llevar a cabo esta iniciativa que nace del movimiento Lima la Única. Lima la Única es un movimiento que lleva velando por la reconstrucción y el mantenimiento del centro histórico de Lima desde hace más de 10 años. Y bueno, ahora con la implementación del Plan Maestro aprobado en diciembre de 2019, pues parece ser que tenemos una luz al final del túnel para que la llamada Ciudad de los Reyes pueda llegar a tener otra vez esa belleza, esa belleza, esa grandeza que pudo llegar a tener hasta mediados del siglo pasado, que muchos turistas cuando paseaban por ella, muchos periodistas, hay un documental muy famoso, que decían que no podían ver casi diferencias entre Lima y cualquier gran urbe europea que avanzaba al mismo ritmo. Y esto para las personas que vivimos en Europa es algo cuanto menos curioso, porque el hecho de pensar que en Sudamérica había una ciudad que iba a la par en cuanto a arquitectura, en cuanto a tecnología, en cuanto a desarrollo, como las grandes ciudades del mundo, es algo que cuanto menos nos debería suscitar curiosidad. Y bueno, vamos a tener como conferencista hoy a una persona que yo admiro mucho, que pude conocer en una charla de su movimiento con cientos de miles de seguidores ya, que se llama Lima la única, su nombre es David Pino. Y bueno, aquí tengo una pequeña redacción que he hecho sobre él, yo la pude conocer en una conferencia que dio él en 2017-2018, si no recuerdo mal, allí en un bar en el Girón Quilca, en el centro de Lima. Y bueno, pues David es director de Lima la única, ha sido investigador de la historia de Lima por el Instituto Seminario Historia Rural Andina de la Universidad San Marcos, y lleva realizando esta labor de manera independiente desde hace ya más de 10 años. David también ha sido conductor en un programa de televisión sobre historias de Lima, sobre la efervescencia que se está llevando a cabo en estos últimos años con la implementación del Plan Maestro también y la recuperación integral. Ha participado en diferentes entrevistas, radio, televisión, prensa escrita. David escribe artículos de investigación histórica en su blog con el mismo nombre que podéis ver aquí en la pantalla compartida de limalaunica.p y bueno, pues ha dado diferentes charlas y conferencias en diferentes ambientes académicos, universitarios y de difusión. Actualmente dirige voluntariados de recuperación del patrimonio histórico y difusión de la historia limeña y es administrador de varias páginas en redes sociales que difunden la historia de Lima. Dirige actualmente caminatas culturales, turísticas por distintos lugares de Lima y en estos tiempos de pandemia, pues estos paseos se han tenido que realizar de manera virtual, pero esta pandemia no ha frenado, digamos, este movimiento de concienciación y de avance hacia que el ciudadano limeño y todas las personas que sentimos pasión por la arquitectura y por toda la cultura que se llevó a cabo el siglo pasado y antes en Lima, pues podamos acercarnos más. Así que, sin más dilación, David, todo tuyo al micrófono. Muchas gracias, Juan Diego. A todos, buenas noches, buenas tardes a los que están, como tú has mencionado, en esta parte del mundo, en Sudamérica y Europa también. Gracias por la presentación, por tus palabras. Gracias, efectivamente, llevo ya hace varios años difundiendo la historia de Lima, porque justamente soy un convencido, y esto, por cierto, me parece que ocurre en todas las ciudades, independientemente de que sea Lima, de que sea París, Madrid. Si no conocemos nuestro patrimonio, difícilmente podemos valorarlo y, por supuesto, difundirlo. Entonces, a partir de esa apreciación, es que aquí en Lima, yo llevo muchos años, a partir de la imagen, a partir de la fotografía, difundiendo la historia de la ciudad. Hoy, Juan Diego me propuso hablarles de una etapa en específico, ¿no?, de la historia limeña, que hemos llamado a esta charla La Opulencia en la Antigua Lima y su Degradación. Yo voy a compartir con ustedes una serie de imágenes. Básicamente, como comenté, considero que hay muchas similitudes en cuanto a idiosincrasia, en cuanto a historia. La madre patria de España, por supuesto, nos ha dejado esa influencia que hasta el día de hoy todavía tenemos, ¿no? Tenemos, y que, por supuesto, la mostramos con orgullo. Yo he aprendido, con el paso del tiempo, que la arquitectura es la mejor manera de poder conocer la idiosincrasia, el pensamiento, los cambios, los temores, las alegrías de cualquier ciudad. A partir de la arquitectura podemos entender, como hemos dicho, todos los pensamientos, movimientos, temores, alegrías, ya lo he dicho, de las sociedades que ocuparon un lugar. La historia de Lima en realidad es extensa, se remonta a muchos siglos antes de la fundación como ciudad de los reyes. Sería una charla de 50 horas hablar de todo ello. Sin embargo, en esta ocasión voy a compartir con ustedes un periodo que es el periodo de la reconstrucción. Y para entender qué cosa es la reconstrucción, permítanme mostrarles un poco los antecedentes, lo que nos llevaron a esta época. Lima, en el siglo XIX, era una ciudad que buscaba una identidad. Una ciudad que buscaba, ya en la época republicana, luego de la independencia, buscaba una identidad y en la que, por supuesto, miraba como ejemplo a otras naciones. En el tema arquitectónico siempre va a ser Europa quien va a marcar la pauta en cómo construir, aquí en Lima y en cualquier ciudad sudamericana. En todo este proceso de búsqueda de identidad que se da en el siglo XIX, hay momentos que son, vamos a decir así, importantes, tal vez por lo traumáticos que fueron o tal vez por lo beneficiosos. El auge del guano, este fertilizante, este abono que se usaba en la agricultura en Europa en el siglo XIX, va a ocasionar justamente un crecimiento económico en la ciudad a partir de la venta del guano de las islas, que los ingleses explotaban muy bien y lo vendían, como ya hemos mencionado, en Europa. Esto va a crear una sensación que en la historia se llama la prosperidad falaz, algo temporal. El Perú, el Perú inclusive, era un país rico, mucho más avanzado tecnológicamente, arquitectónicamente y socialmente, por citar un ejemplo, que Estados Unidos, que todavía estaba con los cowboys y todo ese tema de lejano oeste. En Lima ya había arquitectura y había una producción tecnológica, artística importante. Todo este crecimiento se trunca con la guerra. Entonces, como primer hito, antes de entrar a la opulencia del siglo XX, tenemos la guerra con Chile. Un momento traumático en la historia de Lima y en el episodio de la guerra con Chile es la ocupación de Lima por los chilenos. Esta fotografía muestra la bandera de Chile, enarbolada en el Palacio de los Virreyes, que hoy, por supuesto, es el Palacio de Gobierno. Esta imagen, no se puede borrar, es parte de nuestra historia y, sobre todo, las consecuencias de perder esta guerra ocasionó una debacle económica de la que Lima y el Perú tardó en recuperarse. Y apenas nos estábamos acomodando, después de la guerra, como siempre, buscando culpables entre ellos, cuando estalla una guerra civil. Una guerra civil en 1895. La guerra fue en 1879 a 1881. Pero la guerra civil fue en 1895, enfrentó a dos grupos que pugnaban tomar el poder. Esta imagen nos muestra el Palacio de los Virreyes, el Palacio de Gobierno, tomado por los golpistas. Unos enfrentamientos que dejaron hasta 2.000 muertos en las calles de Lima. Un momento, sin duda, también terrible. Cuando empieza el nuevo gobierno, después de la guerra civil, pasamos a un periodo que se llama la reconstrucción nacional. Ahora sí, ya con las cuentas en orden, con los enemigos políticos ya presos, por fin un gobierno va a preocuparse por mejorar la economía y, de la mano con esta, van a venir también las mejoras arquitectónicas. En una ciudad que, hasta aquel momento, mostraba aún los estragos de la ocupación chilena. A partir de 1895, se va a empezar a dar una serie de construcciones que van a ir mostrando justamente este adelanto, ¿no? Este adelanto en el pensamiento, en el arte, en Lima. Esta foto que ustedes ven es el edificio del Senado de la República, que en la actualidad es el Museo de la Inquisición. O sea, este edificio fue históricamente el local del Tribunal del Santo Oficio que hubo en Lima. Sin embargo, en 1896, como botón, como ejemplo de esta búsqueda de modernizar la ciudad, de acuerdo a los cánones y pensamientos de la época, se va a construir una fachada, una fachada de estilo neoclásico, que como su nombre lo dice, lo que buscaba era traer a ese presente los estilos del clasicismo. Como Grecia y Roma van a empezar a verse, pues, ¿no?, como un referente de la modernidad de entonces. Y esta edificación busca copiar la fachada del Senado Romano, en un edificio que oportunamente era el Senado de la República. No va a ser el único edificio que se va a construir en este periodo de la reconstrucción. Antes de 1900, por ejemplo, también se va a construir la Casa de Correos y Telégrafos, ¿no?, lo que hoy se llama el Correo Central, ubicado a media cuadra de la Plaza de Armas, ¿no?, la Plaza Mayor, para los que conocen Lima. Este local tiene, además de su arquitectura academicista, tomada de los cánones franceses de la Academia de Bellas Artes, tiene una curiosidad, un detalle, que era común por aquellos años, y que hay en Madrid, por lo que me han dicho, por supuesto, ¿no?, aún todavía no he viajado por allá, pero tiene en la fachada un mascarón, la cabeza de un león, en la cual las personas podían dejar las cartas. Tengo entendido, ustedes me corroborarán en los mensajes, en la ventana de chat, si el local de Correo de Madrid también tiene estos leones, ¿no?, con el nombre de la ciudad en la parte superior. Bueno, estilos, costumbres, curiosidades, que se van copiando de una ciudad que buscaba salir, y que buscaba salir para adelante, ¿no? Ahí Juan Diego me confirma que es así. Estos mascarones, esas cabezas de bronce, ¿no? Para colocar las cartas también se van a repetir en Lima. Así ingresamos a 1900. Hasta aquí les he mencionado dos estilos arquitectónicos. El neoclásico, que va básicamente a usar como referente artístico la arquitectura de la antigua Grecia, la antigua Roma, estas columnas y frontones triangulares, que también van a existir en Europa, en París, la iglesia de la Madeleine, es el primer edificio religioso de estilo neoclásico, y parece, pues, un templo de un dios griego, aunque evidentemente es un templo católico. En Lima también va a existir esto. Sin embargo, el neoclásico queda de lado, ya a finales del siglo XIX, para dar pie a un nuevo estilo, que es lo que vamos a ver a partir de ahora, que se llama academicismo, ¿no? Aquí en Lima entendemos que el nombre lo toma justamente por haber sido el referente, el punto de este estilo, la Academia de Bellas Artes de París, que desde las reformas del varón de Haussmann, en París mismo, van a convertirse en el referente de modernidad, ¿no? Para muchas ciudades del mundo, incluido Madrid, por supuesto, porque ahí estoy seguro que hay abundante arquitectura academicista. Entonces, así, entramos al siglo XX con una serie de edificaciones y de espacios públicos modernos para la época. Lo que están viendo, por ejemplo, en esta imagen, la primera foto de la derecha es el Panteón de los Héroes, o la Cripta de los Héroes, ¿no? Una edificación de estilo academicista que se encuentra ubicado en el Cementerio General de Lima, en el cual se enterró a todas las personas que murieron durante la guerra con Chile. Fue construido en 1908, y es justamente ejemplo de lo más refinado de esta arquitectura. La arquitectura, recuerden, siempre va a ser el reflejo del pensamiento de cada época. Como la gente piensa, construye. Y evidentemente, ante esta exuberancia de detalles, estamos ante una sociedad culta, una sociedad leída, y una sociedad, sobre todo, como polita, que quería replicar en Lima ejemplos de otros países. Sin embargo, las raíces andinas, las raíces prehispánicas, tampoco estuvieron exentas, digamos, de todo este movimiento arquitectónico. Así, en la fotografía central, vemos la escultura o el monumento a Manco Capac, que según la leyenda, fue el fundador del Imperio de los Incas. En todo caso, un referente en cuanto a gobierno que existió aquí en el Perú, y que aquí en Lima, con motivo del centenario de la independencia, se buscó rendir homenaje o recuerdo. Fue un obsequio de los japoneses, este monumento. Y al extremo izquierdo vemos este obelisco con esa figura de la diosa de la victoria en la parte superior, que es el primer monumento a don José de San Martín. Por supuesto, evidentemente, no podemos negarlo, muy recordado aquí, por ser el gestor de la independencia y el inicio de toda esta república. Se van a abrir también avenidas, espacios para los tres segundos y vehículos, como esta avenida, que es la avenida Wilson. Ustedes dirán, Wilson, ¿qué tiene que ver con el Perú? Es el presidente de Estados Unidos. Pues siempre los inmigrantes, o en todo caso, la política exterior va a ir marcando la pauta y los gustos del urbanismo limeño. La avenida Wilson se abrió en los años 20, y el nombre fue motivo de rendir homenaje a Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, que dio pie a la fundación o a la creación de la Sociedad de Naciones, lo que hoy se ha convertido en la ONU. Había acabado la Primera Guerra Mundial y, bueno, el Perú no quiso ser ajeno a todo ese movimiento en el mundo y abre esta avenida con edificios academicistas y otros ya de estilos posteriores, una avenida que se llamó Wilson. Que, sin embargo, en la década del 70, y eso tiene que ver también con la segunda parte, de todo caso, el complemento de esta charla con la degradación de Lima, porque también no es el nombre en sí, en realidad, sino es el descuido en el que se van a ver también estos lugares. Cambió de nombre. Avenida Garcelazo de la Vega, lo cual está bien. Garcelazo de la Vega, un gran escritor, decía que era el descendiente de los incas, por ser también llamado Inca Garcelazo. Se pone ese nombre de esta avenida, pero estos jardines que ven ustedes ya no existen. Esas amplias veredas de traslado, de paseo, ya no hay hoy día. Se ha dado prioridad al auto. Igual, aquí habían tiendas, negocios, restaurantes, que hoy ya no existen. Toda esta zona, particularmente en Lima, se ha degradado bastante. Es el cruce de la avenida Wilson, aunque se llama Garcelazo de la Vega, pero ha quedado como costumbre nuestra, además, Wilson, con otra avenida que veremos más adelante, la avenida La Colmena, también llamada Nicolás de Pírola. Esta foto tal vez nos da el mejor ejemplo de la opulencia, de esta mejora económica en la ciudad. Es la avenida Arequipa, una de las principales vías que une el centro de Lima con los balnearios o los antiguos pueblos de Miraflores, Chorrillos y Barranco. Antiguamente, en ese lugar, habían chacras, terrenos de cultivo. Y fue en el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, en los años 20, que se decide abrir esta avenida, que fue el mejor ejemplo de lo que también fue el gobierno de Leguía. Él llamó a su gobierno la Patria Nueva. Y justamente en esta Patria Nueva se dejó un poco el urbanismo tradicional para dar espacio, para dar apertura a una ciudad que miraba más a la vegetación, con gran amplio jardines, con casas de estilo pintoresquista ubicadas en medio de jardines que los rodeaban, donde las familias más acomodadas de Lima van a buscar residencia. Estas primeras cuadras de la avenida Arequipa es el conocido barrio de Santa Beatriz. Y Santa Beatriz va a ser el lugar de la opulencia limeña, de los aristócratas, de los ricos, los que antiguamente vivían en el casco antiguo, en lo que hoy se llama Barrios Altos, y que con el crecimiento de la ciudad buscaron vivir en esta zona. Esta avenida se llamó originalmente Avenida Leguía. Sin embargo, con la caída del gobierno de Leguía se le cambió de nombre a como se conoce hasta la fecha, ¿no? A la avenida Arequipa. Otras edificaciones, como por ejemplo este local que fue el Banco Popular ubicado a media cuadra de la Plaza de Armas, también iban mostrando este gusto por el academicismo. Desafortunadamente, este edificio hoy no existe, como muchos, tal vez, de los que vamos a ver en este pase fotográfico. Aquí, por ejemplo, tenemos tres vistas del Girón de la Unión. El Girón de la Unión en Lima es la vía comercial más importante y antigua. Une, en la actualidad, la Plaza Mayor, la Plaza de Armas, donde está el Palacio de Gobierno y el Cabildo, Municipalidad, con otra gran plaza, que es la Plaza San Martín, que hoy, en Lima, es la segunda plaza más importante para muchos. Esa vía es muy antigua y, como menciono, se va a convertir en el referente del comercio en la ciudad. Antiguamente, como seguramente en cada ciudad también hay, había la costumbre de ir a pasear en las tardes con la familia, con el papá, con los hijos, a ese lugar. Como el nombre de la calle o la vía es Girón de la Unión, va a surgir una palabra que va a ser muy popular para los limeños, que es la palabra gironear. Vamos a gironear, ¿no? Era una costumbre antigua y gironear solo se podía realizar en el Girón de la Unión. Tengo entendido que el término Girón se aplica solamente en Lima. En la mayoría de ciudades se llaman calles, ¿no? La calle tal o cual, ¿no? Pero aquí se le dio en Lima esta definición por girones. Pasear en el Girón de la Unión o gironear por esta vía era ver los escaparates de las marcas más importantes de ropa, de joyas, de muebles que llegaban a Lima, de Francia, de Inglaterra y de España, por supuesto. Era visitar los más modernos cines y salas de teatro. Ir al Girón de la Unión era ir con lo mejor que se tenía en casa, en vestimenta. No importa si era rico o pobre, lo importante era ir bien vestido, ¿no? Y todavía esta costumbre de gironear y todos estos datos que doy en estas costumbres se van a conservar hasta la década del ochenta. Hoy el Girón de la Unión es una vía congestionada, se peatonalizó, por cierto, lo cual ayudó en su momento. Acá en la foto vemos que todavía pasaban carros, tranvías, pero luego se va a peatonalizar y hoy, bueno, es un mercado prácticamente, ¿no? Es un lugar lleno de tiendas pero que felizmente aún conserva su arquitectura como veremos más adelante. En esta Lima opulenta, en esta Lima que buscaba un lugar, ¿no? En la historia de las urbes en América a principios del siglo XX, va a haber incluso casas de la época virreinal que se van a reutilizar como instituciones importantes. La fotografía que ustedes ven es la residencia de un marqués. Es el palacio del marqués de Torre Tagle, ¿no? Un limeño que por méritos en la época virreinal logró adquirir este título de nobleza y, por supuesto, construyó una de las mejores casas que hasta el día de hoy, desde la época virreinal, se conservan en Lima. Que por cierto, hoy es sede de la Cancillería de la República, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Una casa construida en 1735 que nos muestra el mejor ejemplo, ese mejor ejemplo de la arquitectura y del arte de esos años que se vio truncado con el terremoto que hubo en Lima en 1746 que destruyó toda la ciudad. Apenas quedaron, según los registros en la época, entre 10 a 15 casas en pie. Esta casa, la del Marqués de Torre Tagle, debe haber sido una de ellas, con lo cual podemos deducir que la mayoría de casas en el centro de la ciudad eran como esta. También una opulencia virreinal que en su arquitectura se manifestaba todavía hasta el siglo XX con un uso distinto, como vamos viendo, la influencia del academicismo en Lima va a ser bastante importante y nos va a permitir contar con edificios como este que hasta el día de hoy existe. Parece un palacio bersayesco, ¿verdad? Un edificio con sus manzardas y sus pináculos y sus ménsulas en las ventanas y por supuesto pues un recargado de una recargada decoración de yeso que lo emparenta con un palacio francés de la época de Napoleón tal vez para algunos pero que es un edificio de 1924 construido por una compañía de seguros llamado RIMAC ¿no? Por eso se llama ahí edificio RIMAC dice ¿no? Y que da inicio a un paseo público que une también Lima con Barranco inclusive Miraflores que es el paseo de la república que se abre también en 1921 justamente con el centenario de la independencia. no solamente el girón de la unión se va a convertir en el referente digamos de arquitectura y de negocios y de paseos limeños también lo va a ser este girón que es paralelo al girón de la unión que es el girón Carabaya cuyas edificaciones que aparecen aquí como esta casa que es la caja de ahorros entre otros más todavía existen el día de hoy existen ¿no? son fachadas con que como bien dijo Juan Diego al inicio hoy son parte del programa de recuperación que ha impulsado ProLima para el centro histórico con esta importante aprobación de un plan maestro nuestra ciudad la ciudad de Lima es una ciudad que tiene la categoría de patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO desde el año mil novecientos noventa y uno a pesar de ello poco o nada pudieron hacer las gestiones anteriores en el caso de la municipalidad ¿no? o ayuntamientos ¿no? en cuanto a su conservación y muchas de ellas dejaron que la ciudad a pesar de una declaración un título que nos emparenta con Madrid con París hasta con las pirámides de Egipto si queremos decirlo así porque todos están en la categoría de patrimonio de la humanidad se vaya perdiendo fachadas que se fueron deteriorando casas que se fueron cayendo y lamentablemente pues esto felizmente con la aprobación de un plan maestro vean ustedes cuántos años pasó desde mil novecientos noventa y uno hasta el año dos mil diecinueve ¿no? en que se firma se acepta un plan para la ciudad orientada por supuesto al dos mil treinta y cinco en que se cumplen quinientos años de la fundación española de la ciudad que se llamó Ciudad de los Reyes ¿no? un nombre un título bastante merecido por cierto y ya que hablamos de Ciudad de los Reyes por supuesto el Palacio de los Virreyes el Palacio de Gobierno cambió con el paso del tiempo de esa fachada que vimos bastante venida menos y sobre todo con la bandera chilena que flameaba fue o pasamos a esta fachada esta edificación que es el actual Palacio de Gobierno construido en mil novecientos treinta y ocho por un arquitecto polaco Ricardo de Jaksa Malakowski que además era egresado ¿de dónde? de la Academia de Bellas Artes de París él llega a Lima y crea una escuela o sea él dejó sentado una escuela para la edificación de muchos edificios además de Palacio de Gobierno esta fachada que ustedes ven hasta el día hoy existe es la fachada lateral de Palacio de Gobierno quien ha tenido la oportunidad o la tendrá más adelante de visitar Lima cuando pasen por esta puerta en la parte superior de la portada está el escudo de Francisco Pizarro que para los efectos fue declarado por el rey Marqués ¿no? Marqués de Atavillos era su título y el único escudo mobiliario en base a este título se encuentra en Lima en todo caso en esta fachada ¿no? la fachada lateral de Palacio de Gobierno esta es la fachada posterior de Palacio de Gobierno ustedes pueden ver aquí una serie de elementos repetitivos que son parte de los cánones del academicismo un edificio que dejó la apariencia de una antigua casona con balcones para convertirse en un verdadero palacio que hoy por supuesto es el Palacio de Gobierno de Lima no van a ser los únicos edificios que van a engalanar las plazas públicas también este edificio que ustedes ven es el llamado o conocido Hotel Bolívar está ubicado en la Plaza San Martín que como les comenté es la segunda plaza en importancia después de la Plaza Mayor unida de una a otra recuerdan por el Girón de la Unión en esta Plaza San Martín se va a construir este edificio su construcción obedece a una anécdota o en todo caso a un suceso que fue observado y que ocurrió justamente en 1921 primero hay que saber que en 1921 se celebra en Lima en el Perú el Centenario de la Independencia así como este año se va a celebrar el Bicentenario para el Centenario de la Independencia era presidente Augusto de Leguía de quien ya he hablado hace un instante ¿no? por tanto en el gobierno de Leguía y por supuesto en mérito esta celebración se van a empezar una acelerada cantidad de obras públicas y edificios entonces llega la fecha del Centenario y las embajadas de cada país llegaron a la ciudad y se alojaban en casas porque no había un hotel de categoría en la ciudad para recibir a tan numerosas delegaciones por cierto debo indicar que en las fiestas del Centenario de la Independencia las embajadas o las legaciones digamos invitadas o de honor fueron la Argentina por el hecho de que San Martín era argentino y la española la embajada de España participó activamente en la celebración del Centenario las rencillas y los desencuentros habían quedado en el siglo XIX el gobierno de Leguía buscó un acercamiento con España también en base por supuesto a las raíces en común ¿no? que había no solamente en el tema del idioma evidentemente no solamente en el tema de la arquitectura virreinal ¿no? sino en muchos temas económicos por supuesto entre otros más ¿no? entonces la embajada de España o la legación española junto con Argentina fueron los invitados especiales para el Centenario de la Independencia como les comentaba la mayoría de embajadas que llegaron a la celebración de Centenario se alojaban en casas qué vergüenza ¿no? un país que tenía pues como emblema la patria nueva no tenía un hotel de categoría entonces para 1924 el gobierno de Leguía también impulsó pues ¿no? la construcción de hoteles y así se da la construcción entre muchos de este hotel el Hotel Bolívar ¿no? un edificio que hasta el día de hoy existe hoy tiene cinco pisos en los años cuarenta le aumentaron un par de pisos tenía acá tenía tres un poco para ponerlo a la altura de los demás edificios de la plaza ¿no? y sigue siendo un referente también de un estilo arquitectónico que se va a llamar neocolonial hasta aquí les he hablado de tres ¿no? recuerdan el neoclásico les hablé del academicista pero también está el neocolonial que justamente en las corrientes constructivas y arquitectónicas en el caso de Lima era un regreso una reivindicación de la arquitectura virreinal yo considero muy particularmente que se debió haber llamado arquitectura neovirreinal o en todo caso neobarroco o neorococó para ser más precisos con los términos pero como es una corriente que en realidad venía de muchos países y además va a tener referentes en lugares que sí fueron colonias ¿no? como Norteamérica Centroamérica bueno se llamó pues neocolonial ¿no? en el caso de Lima al ser la cabeza de los reinos del Perú la ciudad de los reyes aplicaba en todo caso el término neovirreinal pero más allá de ello de estas apreciaciones en todo caso ¿no? historiográficas fue una arquitectura que también encontró un lugar en la ciudad y que compitió con el academicismo y otras corrientes en el tema de la opulencia como les comentaba ya hemos mencionado que va a ser las primeras calles o cuadras de la avenida Arequipa la que va a ser el lugar donde la aristocracia limeña va a irse a vivir pero no solamente en ese lugar muy cerca de allí tenemos el Paseo Colón ¿no? está a dos calles del inicio de la avenida Arequipa y el Paseo Colón que es la imagen que ustedes se están viendo tal vez es el mejor ejemplo junto con la imagen que compartió Juan Diego que es la avenida La Colmena de esta opulencia de esta recuperación económica que por fin logró enfrentar Lima después de la guerra con Chile la guerra civil y este trance pues ¿no? llamado la reconstrucción nacional aquí apreciamos una serie de edificaciones de evidente estilo académico alguien diría afrancesado ¿no? casa de estilo francés bueno podría ser aceptado el término pero es academicismo y sobre todo un monumento a Colón un monumento que por supuesto hoy si hacemos un paréntesis a esto es un personaje discutido en muchos lugares del mundo sobre todo en las ciudades sudamericanas pero que sin embargo en Lima felizmente lo tenemos muy bien conservado es una de las mejores obras escultóricas que tenemos en Lima fue inaugurado en 1860 hecho por un italiano Salvatore Rebelli en esta escultura la iconografía muestra a Colón entregándole una cruz a una mujer indígena esta mujer no es cualquier indígena es la alegoría de América tiene un tocado de plumas a manera de reina en la cabeza lleva un arco y una flecha y cuentas en el cuello ella está dejando la flecha la actitud de cazadora de guerrera y está tomando con la otra mano la cruz que Colón le da fue conocido como el civilizador quien trajo justamente la cultura a estas naciones o ciudades por supuesto una lectura o un monumento que tiene varias lecturas pero que en su momento cuando se inauguró representó eso y qué cosa es los monumentos y la arquitectura si no lo es el reflejo del pensamiento de cada época y por tanto deben conservarse el paseo Colón con su arquitectura y vean ustedes también lo lo bucólico de este paisaje con palmeras bancas por ahí habían piletas hoy ha cambiado hoy se han reducido las veredas del paseo Colón prácticamente para pasar de un lado a otro por el lado de Colón hay que bajar la pista y ya con eso les digo todo es una vía de alto tránsito los carros van y vienen por ambas aceras a toda velocidad y por supuesto esto impide que las personas puedan pasear poder hacer un paseo impide que puedan pasear y apreciar no sólo la escultura de Colón sino la arquitectura que rodea este lugar muchas de esas casas hoy están cubiertas a propósito de la época que vivimos con paneles pancartas con información política ¿no? de los candidatos propaganda lo cual también felizmente se está ahora empezando a cambiar ya que el plan maestro denomina incuria o abandono o descuido y es multado este tipo de acciones ¿no? que estos lugares sean alterados afectados de esta manera también se va a dar la construcción de edificios como este que van a ser un referente del avance cultural de la ciudad este es un obsequio de la colonia italiana en Lima por el centenario de la independencia 1921 y va a ser el museo de arte italiano los italianos no sólo regalaron el edificio lo regalaron también con obras de arte completo para abrir y usar por decir así ¿no? un edificio muy bello que tiene inspiraciones guiños diríamos por allí ¿no? si usamos términos cinematográficos tiene guiños tiene detalles que lo emparentan con varios de los más importantes edificios de Italia de Italia unificada en el siglo 19 y sus referentes de aquella época ¿no? frisos también mosaicos mejor dicho mosaicos en su fachada y como ya les comenté una colección de artistas italianos que permitieron abrir el edificio y pues que la gente pueda entrar ¿no? el día de hoy felizmente existe está en medio de un parque llamado Parque Neptuno ¿no? que fue parte de otro parque más grande llamado Parque de la Exposición que también tiene su historia el parque de la exposición se inaugura en 1872 antes de la guerra con Chile y fuimos a decir así el punto culminante de una serie de años en los que Lima y el Perú mostró un avance como dije al inicio ¿no? debido a la prosperidad falaz del iguano en cuanto a arte a tecnología ferroviaria agricultura minería lo que quiso hacer el Perú fue que al igual que las grandes capitales europeas sobre todo París que venía haciendo exposiciones universales año tras año también hicieron lo mismo y se organizó la gran exposición de Lima fue el primer país en América hasta el momento desconozco si hubo también otros países pero que hizo una gran exposición que quiso igualarla a las exposiciones europeas en la exposición de Lima como no podía ser de otra manera se mostraron los principales avances en materia ya hemos dicho de agricultura minería la tecnología de la época y por supuesto arte porque hubo un gran salón llamado el Palacio de la Exposición en el cual se mostraron importantes pinturas del más refinado estilo romántico o agalicista también de la época ese parque se va a dividir con la apertura del Paseo Colón entonces el lado más pequeño se va a llamar Parque Neptuno que es donde está ubicado el Museo de Arte Italiano y hacia el otro lado pasando el Paseo Colón atrás de estas casas está el Parque de la Exposición lo que queda de él en todo caso bien otros edificios también de estilo académico y que van a ser referentes de importantes instituciones va a ser por ejemplo ese que ven en la imagen que es el antiguo Ministerio de Justicia que también tuvo un referente como edificio de educación un antiguo colegio hoy en su lugar se levanta un edificio de casi 25 pisos que por cierto es el Ministerio de Educación construido en la década del 50 hoy ya es también patrimonio y esto nos deja una reflexión por ejemplo si este edificio existiera en Madrid y al alcalde del Ayuntamiento de Madrid se le ocurre demolerlo yo estoy seguro que muchos en esa ciudad se levantarían dirían cómo es posible que demole ese edificio si es referente de una época hay que conservarlo ¿verdad? creo que no me equivoco en eso sin embargo se demolió y se edificó un edificio de 25 pisos que fue por un tiempo el más alto de Lima el llamado Ministerio de Educación en su momento criticado porque era un amole que venía a romper con toda la armonía arquitectónica del centro de la ciudad sin embargo ahí está y hoy vean ustedes hace un par de años no han declarado patrimonio monumental de la nación con lo cual nos queda más que claro el concepto que la arquitectura es el referente de cada época este edificio este amole de pisos es el referente de un periodo de modernidad que se da en la segunda mitad del siglo XX y hoy ya es patrimonio quizá hoy lo que no nos gusta en 50 años también sea patrimonio porque así es la historia y así también se manejan estos temas ya les he hablado bastante respecto a los obsequios que va a entregar la colonia española perdón las colonias extranjeras al Perú la italiana la japonesa como en Cocapac bueno la española no va a ser la excepción y la colonia de España va a obsequiar al Perú por el centenario de la independencia este arco llamado el arco morisco y este arco estuvo ubicado al inicio de la avenida Arequipa esa que les conté que se abrió en chacras para ser el mejor ejemplo de la patria nueva este arco como menciono se inauguró en 1921 pero fue lamentablemente demolido en 1938 felizmente hoy se levanta una réplica de este arco en un lugar llamado el Parque de la Amistad peruano-española ubicado en el distrito limeño de Surco donde hay una réplica de este arco y una serie de elementos que también pues justamente recuerdan los lazos de amistad y muchos más por supuesto que nos unen con España para la inauguración de este Parque de la Amistad por cierto vino el rey Juan Carlos en su momento en la década del 90 esta vista ya es de la Plaza San Martín aquí está el Hotel Bolívar que señalo aquí con el puntero del Maus ya con sus cinco pisos recuerdan que tenía tres en la foto que les mostré y por supuesto los demás edificios que se fueron construyendo con el paso del tiempo para dar marco a una de las plazas más importantes y ya que hablamos de plaza también tenemos otra plaza de las más hermosas de estilo academicista que hoy está recuperándose por o gracias al plan maestro es la Plaza Bolognesi vean ustedes la exuberancia arquitectónica que felizmente se mantiene igual estas casas en la misma plaza y en este paseo que ya hemos hablado el paseo Colón que está aquí se mantiene hasta el día de hoy en la actualidad se han sembrado palmeras y una serie de de arbustos para devolverle a esta plaza este aspecto y es más el monumento a Bolognesi por cierto a Bolognesi es uno de los héroes peruanos en la guerra con Chile en la guerra del Pacífico el mayor ejemplo de entrega y honor ya que a él al verse en inferioridad numérica prefirió defender el honor y luchar contra los chilenos algo así pues a los leónidas de 300 de termópilas bueno igual Bolognesi con su puñado de soldados defendió el morro de Arica claro por supuesto perdió pero su ejemplo de arrojo y coraje fue representado magistralmente en esta escultura obra de un escultor español Agustín Querol que por supuesto sé que en España y en muchas partes del mundo tiene muchas obras una obra de carácter dramático como caracteriza la obra de Querol inaugurado en 1905 y que le da pues el punto digamos de belleza a una plaza que como repito y un placer Colón que como repito hoy se está tratando de recuperar ¿no? Agustín Querol que también tuvo un proyecto muy parecido para el rey Alfonso XII ¿no? Estaba su diseño entre este y el Alfonso XII ganó este ¿no? Pero si ustedes buscan en Google de repente Querol Alfonso XII va a encontrar un pedestal con grupos escultóricos bastante parecidos por cierto ¿no? Luego avanzando con las imágenes tenemos también otro edificio que hoy no existe lamentablemente este fue el antiguo Ministerio de Gobierno y Policía construido en 1908 esta época que estamos justamente tratando pero que fue demolido en la década del 90 tal vez la peor década para la conservación del patrimonio limeño este edificio es la Escuela de Medicina que felizmente existe pero bastante tubulizado y venido a menos ¿no? Es la Escuela de Medicina de San Fernando el nombre lo toma ya que la original Escuela de Medicina fue inaugurada en 1809 durante bueno en todo caso como un homenaje al Rey Fernando VII ¿no? en aquella época y aquí se pone San Fernando ¿no? a la Escuela de Medicina un edificio de estilo academicista ubicado también en la ciudad de Lima pero que hoy merece pues reconstrucción está además asociada a la Universidad de San Marcos esta es la imagen del hipódromo que hubo en la ciudad el antiguo hipódromo de aspecto morisco inaugurado en 1903 en una zona llamada Santa Beatriz donde estuvo la pista de carreras del hipódromo hoy hay un gran parte en Lima que se llama el campo de Marte ¿no? se llamó antiguamente el hipódromo de Santa Beatriz y en los años 30 le cambiaron al campo de Marte ya que se va a convertir en el lugar donde se iban a dar las procesiones militares ¿no? los fines militares por las fiestas patrias y otros eventos similares y campo de Marte como ustedes muy bien deben saberlo se llama también en Europa los lugares dedicados a estas actividades ¿cómo se pudo destruir esto? ¿no? ¿cuánto ganaría Lima turísticamente culturalmente si se conservaran edificaciones como estas? pero bueno no existe hoy en su lugar para variar hay un edificio de varios pisos que es el Ministerio de Aeronáutica ¿no? la playa de Chorrillos la playa de Agua Dulce ¿no? también uno de los principales referentes veraniegos en la ciudad aquí pues con las carpas que solían usarse para que se cambien los bañistas y por supuesto algo que también es referente de la época los autos ¿no? que de estos modelos Cadillac Chrysler y muchos más solían verse circulando por la ciudad otras edificaciones de estilo academicista que ya movimos hace un instante aquí lo repito el antiguo banco popular ubicado a media cuadra de la plaza de armas también la casa de correos aquí ya con autos ya del siglo XX por cierto el auto ingresa a Lima en 1910 ¿no? ya como de uso masivo este otro edificio que fue el banco transatlántico y que hoy es tiene cierta modificación la fachada hoy se ha convertido en la Universidad Nacional de la Música antes fue el Conservatorio Nacional de Música edificaciones que se construyen como esta por ejemplo del extremo izquierdo en la avenida La Colmena ya veremos de ahí en un instante este otro edificio parece pues un palacio de la ópera un edificio francés sin duda alguna pero que estuvo en medio estuvo en el centro de una calle angosta ubicada a dos cuadras de la plaza de armas ¿no? una edificación de estilo academicista tenía grifos tenía mansarda tenía una serie de elementos que la convertían pues en una de las casas más preciosas de la ciudad igual ocurre con esa edificación ecléctica que hoy hasta el día existe y es el local del diario El Comercio el más importante de Lima respecto a esta casa de la foto central hoy no existe fue demolida ahí se levanta un edificio que también es importante porque es estilo art deco y esta es la foto de la avenida de La Colmena o la avenida Nicolás de Pírola que al igual que el paseo Colón también fue referente de esta época de esta opulencia económica de Lima previa a una serie de cambios que mencionarían en un instante aquí edificios de estilo academicista se abrió esta avenida en 1900 y lo que se quería un poco replicar con su arquitectura eran los bulevares parisinos los que había mandado diseñar décadas antes el varón de Hausmann en París lo que le dieron pues a esta ciudad ese aspecto de plazas radiales donde confluían avenidas igual esta avenida une la plaza San Martín la segunda plaza de Lima como les comenté con otra plaza importante que es la plaza 2 de Mayo que veremos en instantes ¿no? y esta es la plaza 2 de Mayo con este monumento que recientemente ha sido restaurado integralmente por la municipalidad de Lima gracias a Plan Maestro y que en su arquitectura academicista estas casas de estilo segundo imperio y este monumento por supuesto que fue considerado durante décadas el más hermoso de América es el punto de encuentro de una serie de avenidas que como ustedes van observando van a ser también referente de una arquitectura preciosista una arquitectura que daba mucha importancia casualmente a estos estilos que van a ir marcando la pauta ¿no? en la ciudad todo esto cambia por supuesto radicalmente a partir de la década del 40 se da el episodio de la segunda guerra mundial el Perú se convierte en aliado de Estados Unidos contra los países del eje un aliado más que nada en cuanto a pertrechos logística porque hasta donde se sabe no hubo regimientos peruanos que participasen en la segunda guerra mundial quizás casos aislados de soldados ¿no? que eran legionarios en todo caso entonces con el auge económico que vino después de la segunda guerra mundial se da la primera oleada migratoria ¿no? a la ciudad de Lima mucha gente de las ciudades del interior del Perú van a encontrar en Lima la oportunidad de crecer económicamente y se da la oleada provinciana quizás la más grande ¿no? en la década como repito del 40 esto va a hacer que la ciudad empiece a crecer y crecer y crecer y por supuesto crezca de una manera desordenada hoy Lima es una ciudad de casi 11 millones de habitantes las fotografías que les mostré nos mostraba una ciudad de apenas quizá poco menos un millón de habitantes porque estamos en el siglo 20 hoy es una ciudad de casi 11 millones de habitantes el cual el crecimiento se hizo de manera desordenada y yo particularmente mi apreciación es que también el migrante el que llegó en aquella época y el migrante que vino por la violencia terrorista de la década del 90 no se adaptó a la ciudad la ciudad fue un punto de escape más no un lugar en el cual por supuesto se concebía una vida digna para muchos mucha gente fue a vivir a los cerros por ejemplo al no encontrar un lugar de vivir invadieron los cerros lo que hoy son estas casas en los cerros que alguien erróneamente llama favela porque favela es en Brasil pero en Lima también hay este tipo de indicaciones en los cerros también creció hacia los llamados conos hacia la zona este a la zona norte a la zona sur de la ciudad y la ciudad empezó a cambiar a cambiar y a cambiar y esto por supuesto afectó el centro histórico esto es lo que llamó Juan Diego y también yo coincido con él empezó la decadencia la degradación de la ciudad sobre todo desde el tema cultural el no apropiarse de una ciudad con una historia centenaria hizo que los nuevos habitantes de la ciudad se desentendieran de ella y qué pasó con la gente que sí sabía se fueron si bien es cierto hubo una migración ¿no? de la sierra de la selva a la ciudad la gente de la ciudad se fue a otros países y con ello se olvidaron se olvidaron que en la ciudad siempre marcó la pauta Lima la ciudad de los reyes fue lo primero en muchas cosas donde estuvo la primera universidad de América donde estuvo el primer convento de mujeres donde estuvo el tribunal del santo oficio donde estuvo la capital de un virreinato que abarcaba desde Panamá hasta la tierra del fuego que era cuatro veces más grande que el Tahuantinsuyo y del cual Lima era la capital si hoy podríamos decir Lima era la capital de Venezuela la capital de Argentina porque esta era la ciudad de los reyes una ciudad importante cuya arquitectura lo comprobaba y que hasta la década del 30 por las fotos que vimos todavía se manejaba digamos en base a un urbanismo que buscaba consolidar una identidad lamentablemente esto hoy ya no se ve el crecimiento desordenado ha hecho que la identidad limeña se pierda por eso cuán importante es el que se haya aprobado un plan maestro y en el cual todas las personas que amamos a la ciudad debemos sentirnos involucrados en colaborar ya sea con la difusión o de muchas maneras más en la recuperación de esta identidad de esta arquitectura y de esta historia de la cual Lima se precia y tiene el orgullo de mostrar al mundo espero que la charla les haya gustado muchas gracias esta charla por cierto va a nombre mío y también de Juan Diego Zúñiga quien tuvo la gentileza de invitarme muchas gracias muchas gracias David es sencillo caer fascinado ante tanto conocimiento tuyo respecto a la ciudad de los reyes y bueno decir que solamente esto que hemos podido oír todo este conocimiento es apenas es apenas un pequeño rayo de todo lo que David maneja de todo lo que él conduce y decir que aunque somos conscientes de como una ciudad como acaba de decir David que fue capital desde Panamá la tierra del fuego que fue probablemente la ciudad más importante de América y de mayor arquitectura de mayor complejidad arquitectónica haya caído en una degradación los últimos 50 60 años pero no es motivo para terminar esta charla de manera pesimista porque y te voy a pedir David aquí si me puedes pasar otra vez el el anfitrión desde desde el año 2019 como ha dicho David al ser Lima considerada en su en su en su integridad lo que es el lamero de Pizarro lo que es el cercado de Lima al ser considerado patrimonio de la humanidad por la por la Unesco como lo puede ser la ciudad de Toledo como pueden ser algunas partes de París se 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 tardaron hasta hasta más de 20 años para poder tener este plan maestro pero que a día de hoy contamos con él y os quiero poner un pequeño vídeo que apenas dura 5 5 minutos en el que vais a poder ver cómo se empezó esta esta obra para para la reconstrucción de la ciudad de los de los reyes y para que vuelva a tener ese ese encanto esa belleza esa 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 grandeza que hemos podido vislumbrar en las fotos que nos nos ha enseñado David así que os voy a poner este este vídeo son 5 minutos y luego pasaremos a tener un tiempo en el que podéis abrir micrófonos para preguntar os voy a pedir amablemente que sean preguntas precisas para no irnos por los laureles pero David va a estar dispuesto a pues responder preguntas precisas respecto a este tema tan fascinante que tantas preguntas puede suscitar así que sin más dilación os pongo este este vídeo que fue hecho nada más se implementó el comienzo ya de la reconstrucción del plan maestro de ProLima a través de o sea de la municipalidad de Lima a través de ProLima que es un movimiento que está encargado de la reconstrucción integral del plan maestro y que en este vídeo vais a poder ver no sé bien el centro histórico tiene un plan maestro después de cerca de 20 años de no tenerlo el deterioro de la ciudad y es por eso que necesitamos este proyecto tenemos hoy una ciudad llena de ProLima de ProLima vale si me dais si me dais un segundo estamos teniendo unos problemas técnicos aquí pero voy a voy a compartir otra vez este este vídeo espero que se escuche bien y que vaya todo bien el centro histórico tiene un plan maestro después de cerca de 20 años de no tenerlo el deterioro de la ciudad es muy grande y es por eso que necesitamos este proyecto tenemos hoy una ciudad llena de problemas de diferentes tipos y los proyectos del plan se enfocan precisamente a poner un cierre a esto y pasar a la siguiente etapa que es la recuperación del centro el plan maestro del centro histórico de Lima es un proyecto técnico normativo que la municipalidad de Lima aprobó el 5 de diciembre del año pasado y hoy en el marco del 485 aniversario de la fundación de Lima les queremos contar de qué se trata son por un lado un reglamento que le va a dar perdurabilidad a lo que está propuesto en el plan y por otro lado una cartera de proyectos que se centran que se centran en la recuperación del espacio público para generar una recuperación integral de todo el centro histórico de Lima no solamente en el aspecto físico sino también en el aspecto social y humano ya que el patrimonio cultural del centro histórico no es solamente un patrimonio cultural material sino también un patrimonio inmaterial el centro histórico de Lima es una unidad una unidad que tiene dos administraciones distritales la del cercado de Lima y la del RIMAC pero este plan abarca alineamientos comunes para ambas y los proyectos que determina el plan maestro son también para ambas partes del centro histórico desde ya estamos trabajando en 24 proyectos de inversión pública que tienen que ver con la peatonalización de lo que se llama el damero de Pizarro es decir los espacios comprendidos entre las avenidas Abancay, Tacna Emancipación y el Río un sector donde se va a recuperar de manera integral todo ese espacio pero adicionalmente tenemos proyectos de arborización con las especies que corresponde arborizar dentro del centro histórico de Lima es decir aquellas que tienen que ver con su tradición luego tenemos proyectos de señalización turística en todo el centro histórico proyectos de recuperación de fachadas de nueve iglesias virreinales en diferentes partes del centro histórico de Lima el plan maestro tiene un reglamento y en el reglamento se establecen en sus disposiciones finales acciones concretas para atender emergencias que tiene la ciudad en este momento como por ejemplo el estado de deterioro avanzado que tienen muchos de sus inmuebles en ese sentido se ha implementado un equipo de apuntalamiento preventivo que tiene por finalidad garantizar la seguridad de la vida de todos los transeúntes y las personas que habitan los inmuebles y también garantizar la perdurabilidad de ese patrimonio a través del apuntalamiento de balcones y de áreas comunes ya sean patios escaleras etcétera dentro de los inmuebles uno de los proyectos del plan maestro es la recuperación integral de las esculturas en los espacios públicos ya hemos empezado con dos de ellas que son las tres gracias y la libertad y hoy estamos trabajando en otras dos que son la de Raimondi en la plaza Italia y la de Castilla en la plazuela de la Merced el objetivo es concluir antes del término de gestión con las cerca de cien esculturas que tenemos en el centro histórico uno de los espacios emblemáticos que administra la municipalidad es el Teatro Segura frente a él está la primera plazuela creada en tiempos republicanos la plazuela del teatro que es uno de los espacios que se va a intervenir en el marco de la recuperación del centro histórico de Lima y en donde vamos a proponer devolverle el nombre original que tenía que es 15 de septiembre en homenaje al desembarco de San Martín en las costas de Pisco antes de llegar a la ciudad de Lima para la independencia este es un gran proyecto que tiene por meta el quinto centenario de la fundación de Lima pero también es un gran legado del bicentenario yo creo que es un momento en que todos nosotros como ciudadanos podemos aportar en la recuperación del centro histórico de Lima desde el lugar en el que estamos como ciudadanos con una responsabilidad a la hora del mantenimiento de los inmuebles y el mismo uso y difusión que hagamos de este espacio que nos corresponde a todos muy bien entonces como hemos podido ver tanto en la exposición magnífica que nos ha hecho David sintética en 45 minutos como en este en este vídeo no hay razón para la para la desesperanza y pese al panorama de inestabilidad política también se presentan planes contingentes para poder seguir con estas reformas así que es esperanzador que una de las ciudades probablemente más importantes del mundo que por diferentes motivos cayó en un abandono total prácticamente el día de hoy y lo podéis pues podéis ampliar esto buscando información en YouTube y en Internet en general vais a poder encontrar plenitud de videos que hablen sobre esto de información de revistas que hablen sobre esta recuperación integral del damero de Pizarro del cercado de Lima de la ciudad de los de los reyes en definitiva y y bueno vamos a abrir paso a que a que bueno ante esta magistral exposición que ha hecho David Pino cualquier pregunta y también por supuesto respecto a la recuperación integral del centro histórico que podáis tener sentiros en la libertad para abrir vuestro micrófono y preguntársela a David bien mientras se animan de repente puedo contestar aquí hay una pregunta de Juan Alberto Zúñiga la escultura de Pizarro donde está mencionando bueno hay que recordar que esta escultura del fundador de la ciudad fue inaugurada en 1935 justamente por los 400 años de la fundación de la ciudad estuvo estuvo originalmente en el atrio de la catedral de Lima en plena plaza de armas luego crearon una plaza particular para ella a un costado de la municipalidad que se llamó la plaza Pizarro donde mucha gente seguramente la han llegado a ver ya que hacia el año 2000 y pico más o menos deciden retirarla y hoy se encuentra en un parque llamado de la muralla al costado del convento de San Francisco al lado del río Rímac prácticamente escondido prácticamente olvidado sin tener en cuenta pues no que es el fundador de la ciudad y que su mismo su mismo origen obedece a una donación que hizo el escultor quien también tiene por cierto una obra idéntica en Trujillo de Extremadura con el monumento a Pizarro el mismo monumento lo tenemos en Lima bueno eso responde a una pregunta sobre Pizarro donde está ¿no? sí también por cuestiones que no vamos a abarcar aquí por concepciones digamos erróneas del patriotismo hay muchas esculturas que se han visto en peligro ¿verdad? y el plan histórico o sea el plan de recuperación del centro histórico también contempla poder devolver algunas esculturas que se aplazaron a otros sitios a sus lugares originales con la estatua de Pizarro no sé bien David si se contempla algo hasta donde sé no no está contemplado en las 100 esculturas que se van a recuperar pero de repente ¿no? haciendo una acción ciudadana podría regresar a un espacio más visible por lo menos ¿no? claro ahí pregunta César Pierro pregunta ¿llegaron a culminar algún proyecto de recuperación grande hasta este año? y bueno la respuesta es sí ya están en camino muchísimos pero voy a dejar a David para que responda eso sí por supuesto en el tema este de los monumentos las esculturas la recuperación del monumento al 2 de mayo es tal vez una de las más importantes integrales y nunca vistas que se ha hecho en Lima yo tuve la suerte de participar de manera cercana primero con el proceso del estudio técnico ¿no? de ver los elementos que habían alterado esa escultura durante años algo que les soy franco nunca se había visto en Lima probablemente es algo común en otros países que sí valoran su patrimonio aquí no aquí la solución ante un monumento que estaba en mal estado era ir con tu brocha de pintura y tu pintura acrílica y pintarla ¿no? quitarle la tierrita con agua al mármol imagínense y asunto arreglado no, aquí no aquí lo que se hizo fue devolverle la originalidad al mármol en lo que se pudo por supuesto que ser realistas ya las décadas de abandono hicieron mella y también a las esculturas de bronce sí bronce que tenían nueve capas de pintura acrílica que se le había dado durante años entonces para hacer más breve esto el monumento al 2 de mayo tal vez sea respondiendo a la pregunta de Cecia Pirro la recuperación integral más completa hacia el momento pero por supuesto en una ciudad con mil cabezas o como un monstruo de mil cabezas hay muchísimas cosas más que hacer lo bueno es que hay un plan trazado para lograrlo dice Ricardo Reyes Soto que le gustaría hacer un par de preguntas pero no sé si las las dirá con el micrófono abierto ahora creo que ya pueden activar el micrófono buenas noches profesor David en primer lugar muchas gracias por su intervención es muy interesante a mí me retrotrae de alguna forma algunos años atrás yo tuve la oportunidad de vivir en el centro histórico pero de la ciudad de Trujillo que de hecho conserva elementos arquitectónicos de la época colonial que además Trujillo es una ciudad que funda Carlos también en el siglo XVI y bueno me da un poquito de lástima ver las imágenes porque en parte veía cómo se repetía esto que se proyectaba en el vídeo que es una serie de complejos arquitectónicos completamente maltratados ¿no? entonces yo tengo dos preguntas voy a intentar no extenderme mucho sé que sois posiblemente varios en el equipo entre ellos está Juan Diego que es amigo mío a quien también felicito desde aquí por su tarea y por su iniciativa y es cuáles son los objetivos que se persiguen al tratar de llevar a cabo proyectos como este ¿no? generalmente este tipo de elementos que tienen un valor histórico por lo que he podido estudiar en el campo en el que me dedico sirven entre otras cosas para poder potenciar la identidad colectiva de un grupo ¿no? haciendo referencia a su patrimonio algo que les pertenece y que por tanto los vincula pese a sus diferencias entonces yo quisiera saber si quizás los objetivos de este proyecto tienen esas intenciones y quizás lo que se quiere también es poder restaurar este tipo de zonas que tienen ese atractivo ese valor y que de repente pueden llamar al turismo y luego por otra parte el vídeo que se mostraba hace un momento también aludía a a la conservación de este recinto ¿no? por parte de la ciudadanía en general yo he sido testigo muchas veces de cómo se han intentado restaurar ciertas estructuras allí en Trujillo y cómo al poco tiempo después de la inversión de dinero y de esfuerzo tiempo hemos llegado al mismo punto entonces me gustaría saber si este proyecto por ejemplo está vinculado también a poder generar una conciencia colectiva en cuanto al cuidado y la preservación de este tipo de espacios pudiendo hacer entender a la gente el valor que tiene esto ¿no? para un historiador esto es oro porque es una forma de poder reinterpretar el pasado a partir de muestras visibles tangibles sin embargo parece ser que como usted bien decía muchas veces quienes más valoran este tipo de cuestiones es la gente de fuera ¿no? quisiera saber si además existe alguna sinergia entre este proyecto y de repente yo que sé el Ministerio de Educación o el Ministerio de Cultura para poder sensibilizar a las personas respecto a estos asuntos porque si no claro se va a hacer una restauración se va a invertir tiempo y dinero y probablemente unos cuantos años después vamos a tener nuevamente un centro de Lima pues que en muchas ocasiones creo que es maltratado y bueno esas serían mis dos preguntas ¿no? los objetivos que se persiguen y en segundo lugar si existe algún tipo de sinergia con otros grupos que generen esa conciencia colectiva bien Ricardo muchas gracias por la pregunta muy interesante y es muy cierto no se puede trabajar algo si es que no involucras a los vecinos a la gente que vive en el entorno ¿no? con esta labor primera tu primera pregunta efectivamente lo que se busca es revalorar el carácter histórico turístico de la ciudad convertirle en un destino turístico para ser más puntual ¿no? conversábamos con Juan Diego y muchos de ustedes deben coincidir mucha gente piensa en Perú y piensa en Machu Picchu ¿no? o por ahí de repente después en la selva para algo más exótico pero pocos piensan en Lima y toda su arquitectura y su bagaja que hemos mencionado entonces la recuperación del patrimonio en este caso puntual busca potenciar la ciudad como un atractivo turístico que genere por supuesto recursos económicos para los habitantes ese es el principal motivo eso no es nada jalado de los cabellos porque ocurre en todas partes muchas ciudades de Europa viven el turismo aquí lamentablemente se le ha dado la espalda a esto y esto para terminar tu primera pregunta busca generar nuevamente este tipo de ingreso económico y mejora pues sustancial a partir de la recuperación patrimonial y visual por supuesto de estos inmuebles y monumentos ahora lo que has mencionado respecto a la sinergia con la gente que vive en los alrededores se ha hecho se hace hay ejemplos de lugares en Lima que han sido restaurados con la evidente inversión económica pero que al no haber digamos una apropiación de los habitantes del lugar con este patrimonio que hoy ocupan y en cierto modo administran se ha perdido un ejemplo lo voy a dejar suelto por si quieren buscarlo después es el Girón con Tumasá en Lima ya es un referente de varias calles que uno puede pensar que está en La Habana por la cantidad de edificios en casi 400 metros de estilos antiguos pero el lugar hoy es un sitio muy difícil de transitar uno pasa por ahí y con el riesgo de ser asaltado a pesar que la calle se ha peatonalizado se arreglaron fachadas lo que tú decías ¿no? fue una inversión un esfuerzo en vano entonces por lo menos en este momento lo que se está haciendo es casualmente trabajar con los vecinos ¿no? para que ellos también puedan apropiarse mediante actividades no solo digamos de difusión también por ejemplo formando a muchos de ellos en el oficio tal vez para que colaboren en terrajear o en lucir una fachada en mejorar los patios de las viviendas multifamiliares donde viven y todo ello como nunca hoy se está trabajando en otras áreas de la municipalidad y no solo la municipalidad en este caso me toca a mí decirlo también desde muchas iniciativas ciudadanas llevando información conocimiento una frase que no sé si es cliché pero es no se quiere lo que no se conoce Lima la única y Juan Diego lo sabe en el caso muy particular puedo hablar por mí durante ya varios años hemos realizado actividades justamente de charlas y de salidas con escolares la educación aquí en Lima no está orientada a conocer el patrimonio y eso es una falta gravísima en otras ciudades Tómez Trujillo por ejemplo efectivamente y Arequipa que he tenido la oportunidad de visitarla varias veces los escolares la gente conoce su patrimonio es que allí no se ha dado el fenómeno de inmigración que sí se dio en Lima con todos los temas envueltos que también propiciaron justamente el desentendimiento ¿no? entre el habitante y el patrimonio que ocupa Gracias profesor quizá solamente una última cuestión la pregunta era sobre todo si la sinergia podía darse a nivel institucional precisamente por esto que usted señala el hecho de yo qué sé tratar de ver a nivel curricular en las escuelas cómo se puede trabajar esta identidad ¿no? es decir que la gente ya no solamente los escolares ¿no? incluso la sociedad en su conjunto pero me centro sobre todo en la escuela que es donde se genera o se pretende generar la ciudadanía sean capaces de entender que esto que están restaurando me pertenece a mí le pertenece a él le pertenece a ella y que por lo tanto vamos todos a cuidarlo ¿no? y quizás puede ser una buena puerta también para poder aprender un poquito más del pasado aunque puede también que pueda ser un arma de doble filo porque por ejemplo cuando hablamos de identidad cuando hablamos de todas estas cosas en Latinoamérica generalmente se entiende como un patriotismo exacerbado y eso lo único que ha traído ha sido en realidad fragmentación entre los pequeños países pero bueno eso es otro asunto entonces mi gran pregunta es ¿existe alguna forma incluso de poder contribuir? porque yo soy estoy bueno participo del mundo educativo y entonces a mí sí que me me resulta muy interesante el hecho de saber si se si se está buscando llevar a cabo algún plan para para poder introducir esto también esta conciencia ¿no? desde la escuela porque si no pues claro o mando mi currículum y ya tienen aquí a la persona invitada pues manda el currículum Ricardo porque debo contestar que desafortunadamente no hay no hay en este momento una política orientada justamente sobre todo con el tema de los colegios ¿no? el Ministerio de Cultura aquí en el Perú ha sido objeto de muchos cuestionamientos que los han distraído de su labor justamente principal que es la de proteger ¿no? el patrimonio parece ser y es la gran excusa siempre que tenemos tanto patrimonio que no podemos cuidar todo entonces mejor no cuidamos nada este es un tema en realidad que me da pena mencionarlo pero que es es real y ninguna persona que vive conmigo aquí en Lima puede negarlo ahora por supuesto creo que en muchos países la gran pretexto es la pandemia ¿no? los recursos los intereses han destinado justamente a poder atender esos temas y por supuesto hoy pues no hay nada ¿no? respecto a la municipalidad o al ayuntamiento de Lima como quieran llamarlo dentro del plan maestro está contemplado aún no se ejecuta a vida cuenta que tampoco no hay clases presenciales todo es virtual ¿no? por ahí podríamos quizá entender esta demora pero felizmente está dentro de la hoja de ruta del plan trazado poder realizarlo esperemos que sea pronto yo en la experiencia que te comenté que a fin de cuentas ¿no? es algo particular vimos justamente de que ningún colegio tenía en su currícula historia de Lima a los chicos aquí no se les enseña eso así que si Ricardo te ha interesado en colaborar con esto envíanos tu currículum y encantado preparamos algo añadir a eso que puedo a las personas que estén interesadas en este tema puntual que ha planteado Ricardo que es esta simbiosis institucional entre esta concienciación puesta sobre la mesa de una manera más institucional puedo yo pasar un PDF personalmente a cada una de las personas que estén interesadas en ese PDF que es básicamente el plan maestro para la recuperación integral del centro histórico está contemplado cada una de las de las aristas y una de ellas como bien ha dicho David es poder implementar esta esta concienciación a través de una de una currícula o de un plan de estudios que no deja de ser pues un tema a debatir por el tema ya sabemos pues incómodo que se respire todavía hasta el día de hoy sobre la leyenda negra y sobre cosas que no me quiero meter ahora pero sí que se contempla una un plan de concentración para para que los habitantes de Lima puedan dejar atrás cosas que quizás no nos compete resolver y simplemente mirar de una manera práctica una manera pragmática aquello que tenemos y cómo podemos darle sostenibilidad cómo podemos impulsar el turismo a partir de eso y cómo puede ser rentable para cada ciudadano de Lima seas de una ideología seas de otra el hecho de tener un centro histórico restaurado es definitivamente rentable y eso no cabe cuestionamiento eso es rentable para cada uno de las personas que habita en Lima así que si el que esté bastante interesado en este tema puedo yo pasarle el PDF que creo que tiene 250 páginas que abarca todo el estudio integral de esta recuperación alguien más alguna pregunta concreta para cerrar ya esta etapa hay una pregunta aquí de César Pirro que me parece interesante contestarla porque también ayudaría un poco también a responder muchas preocupaciones que aquí en Lima se dan solo llegan a remodelar los exteriores o también interiores efectivamente el plan maestro contempla la recuperación de las fachadas como primer paso para la recuperación integral de un inmueble ha sido tanta la necesidad de vivienda social que de recuperación integral en casa se ha dado que hoy que se están arreglando las fachadas como primer paso se ha convertido más bien esto en un punto de crítica a la gestión municipal la gente quiere que la arreglen su casa y esto evidentemente requiere ciertos puntos que hay que considerar para primero la ley impide inversión pública en propiedad privada no sé si será lo mismo allá en Madrid pero aquí por lo menos no se puede invertir dinero del gobierno municipal o central en arreglar propiedad privada la fachada sí es parte por lo tanto la municipalidad está interveniendo en la fachada sin embargo no los han dejado abandonados en el caso puntual de las viviendas multifamiliares lo que la municipalidad ya está haciendo es pedirles que se organicen en juntas de vecinos que hay una cabeza con quien conversar allí y un grupo que por supuesto pueda también dirigir la opinión de los demás para de ese modo recién iniciar con proyectos de renovación urbana que están contemplados en el plan maestro esto por supuesto lleva su tiempo no es de momento lo que se está haciendo ahora es recuperar fachadas eso hay que decirlo así pero no es lo que como termina esta historia es solamente el primer paso así es sí pero qué bueno que es un paso esperanzador por algún sitio hay que comenzar y creo que hay muchas razones para creer que podemos impulsar incluso entre nosotros aunque quizás sea de una manera humilde a través de estas charlas a través de seguir páginas yo por ejemplo sigo todas las páginas que tienen que ver con este proceso de restauración de Lima la municipalidad de Lima está colgando día tras día tres remodelaciones que están llevándose a cabo y están teniendo una hoja de ruta digamos bastante precisa para que aquella persona que está expectante tenga algo que consumir acerca de cómo van las obras de restauración para terminar quiero dejar el Facebook de Lima la única por aquí lo voy a poner aquí para todos porque quizás todo lo que hemos hablado se puede quedar como bastante heterogéneo como bastante pues puede ser difícil ponerlo con precisión sobre la mesa pero a través de esta página podéis pues podéis indagar más y podéis explayar mucho más vuestros conocimientos y poder ser parte sobre todo de una cuestión tan loable tan esperanzadora y tan bella como lo es el poder ser parte aunque sea humildemente aunque sea con la concienciación de lo que es restaurar la ciudad de los reyes así que David muchas gracias ha sido un placer y esperamos que que os haya gustado esta esta pequeña conferencia virtual si ha sido de vuestro agrado lo podéis comentar me lo podéis comentar yo he grabado esto así que también lo puedo lo puedo pasar y bueno David es un es es un es un conocedor total es una eminencia de todo lo que tiene que ver con con Lima sobre el pasado sobre la actualidad y sobre los proyectos que se avecinan así que si es de vuestro agrado me lo podéis comentar y podemos hacer más más charlas más conferencias sobre todo en cuanto a adquirir los conocimientos para poco a poco a poco ir creando esta concienciación que luego se pueda traducir en inversión extranjera en turismo y en que la ciudad de los reyes pueda volver a vestir todo su esplendor así que muchas muchas gracias por vuestro por vuestro tiempo muchas gracias por vuestras preguntas muchas gracias por vuestro compromiso y nada esperamos que haya sido de vuestro agrado estamos despedidos y para terminar vamos a acabar con una de las canciones más gracias Gracias.